Playa Renaciente es una población que ha venido luchándose incansablemente, digamos, sus espacios de titulación, sus espacios de participación, preservando esa identidad cultural que tanto los caracteriza. Estamos aquí desde la Secretaría de Bienestar Social, específicamente el Grupo Etnias y Poblaciones, y en especial el eje afrocolombiano, trabajando y acompañando este proceso tan bonito con las comunidades. Estamos construyendo la política pública afrocaleña. Esta indudablemente no podría quedar por fuera los corregimientos de Navarro, Hormiguero y Cascajal. Estamos haciendo unas mesas desde cinco ejes temáticos, salud, educación, conflicto, generación de recursos y discriminación. Estos cinco ejes van a articular todo el documento de política pública que esperamos llevar al Consejo para ser sancionado desde el Consejo a través de un acuerdo. Y eso obviamente es embocar en la mesa de concertación afro, donde tenemos unos delegados para esa mesa y que van a gestionar, van a negociar, van a concertar esas grandes fuerzas de alineamientos que va a tener el documento de política pública. En este momento, dentro de las acciones que venimos desarrollando en la ciudad de Cali, es apoyar y acompañar técnicamente la construcción de la política pública para la población afro y de la política pública para la población indígena. ¿Cómo hacemos este apoyo? A través de la contratación de consultores y la disposición de recursos económicos para acompañar las actividades que conllevan un proceso de esta naturaleza, como es la construcción de política pública. Estamos en estos momentos construyendo desde unos ejes temáticos, el eje temático que me corresponde es el de discriminación y estamos viendo cómo la población de este sector se siente discriminada por la falta de voluntad política de nuestros gobernantes para ayudarles a resolver sus problemáticas. El eje temático que estoy trabajando hoy es el de educación. Estamos mirando la importancia de la etnoeducación en nuestro territorio, tener una dinámica diferente o no diferente, sino de convivencia con el territorio, cómo llevar la educación a la comunidad, a las formas de producción tradicionales, que un niño en la escuela viniera al nivel de la comunidad y mirar cómo se aprende a cubicar una volquetada de arena, mirar cómo se miden los metros lineales para un encofrado, conocer la historia desde la historia afro, cómo los negros estamos en Cali, desde la colonia, cómo nuestro territorio existe aquí desde 1780, cómo mirar que haya más facilidades de acceso de nuestras comunidades a la educación superior. Básicamente en el eje de víctimas lo que estamos tratando es de mirar aquí dentro de la comunidad del corregimiento Playa Renaciente, cuáles son las personas que de alguna manera se han visto afectadas por el conflicto armado y a partir de ahí mirar cuáles son las problemáticas que se presentan y las posibles soluciones. En la mesa de generación de recursos tratamos todo el tema de cómo la comunidad de Playa Renaciente puede generar recursos, qué problemas tiene alrededor de la generación de recursos y cuáles son las soluciones que ellos plantean frente a este tema. Fue una mesa muy participativa y se sacaron bastante conclusiones importantes. La principal de ellas diría yo es que es necesario hacer un trabajo con los jóvenes de Playa Renaciente, es necesario que los jóvenes de esta comunidad se articulen más a los procesos productivos, especialmente al que han venido trabajando, que es la extracción de arena, la minería. Resulta que la idea es que los jóvenes se comprometan más con ese trabajo, sean más responsables y sigan con esa tradición que ha tenido la comunidad, es uno de los principales problemas. La problemática principal que vemos es que falta acompañamiento y generación de recursos para los procesos sociales dentro de los seguimientos y las políticas públicas. Todo lo que es generación de empleo y generación de recursos se ve siempre trancado porque los proyectos que se presentan nunca llegan a ningún lado y no hay un seguimiento real del Estado para que esos proyectos tengan un apoyo real y un apoyo pues se vean transformados en realidad y no queden solamente sobre el papel. Las problemáticas en esas comunas son el abandono total a la comunidad, tanto en promoción y prevención, como prevención en las enfermedades infectocontagiosas, planificación familiar, todos los referentes a la salud somos muy abandonados y la atención tanto a la comunidad negra también en esta. Como problemáticas tenemos una muy centrada, tenemos una problemática muy centrada. Nosotros somos víctimas del conflicto y también somos afrodescendientes. Tendríamos, por decirlo así, doble beneficio, pero de los dos pues ninguno se ve. Hay otra que es la falta de educación, falta de espacios libres para que nuestros niños se recreen. La inseguridad. Otro problema también que hay es que el gobierno en los diferentes procesos que crea para capacitarnos no nos da herramientas que realmente nos sirvan, un curso o una capacitación en una universidad. Siempre son cursos cortos o cositas que son de un mes, dos meses y ahí queda todo el proceso. Las problemáticas del sector son la acumulación de estudiantes en un solo salón, donde hay más de 60 estudiantes siendo capacitados por un solo docente, donde ese docente sus capacidades humanas y educativas no alcanza para cubrir toda esa cantidad de niños creativos que necesitan más atención. Solución. Solución. Que haya instituciones educativas con mayor espacio para que hayan más salones, más docentes capacitados para que cada niño tenga un docente, tenga un mínimo de 20 niños para educar y no 40 o 50 como se está dando en este momento. Indudablemente estamos aquí en el oriente de Cali, en la Biblioteca Nuevo Latir, trabajando con nuestra gente afrocolombiana en un tema que es importantísimo para nosotros, el tema de política pública y tiene que ser importante porque digamos que es el mejor instrumento para nosotros generar planes de acción, programas y proyectos necesarios para nuestras comunidades y tiene que ser con la comunidad porque son ellos los que saben cuáles son las problemáticas. Este tema de política pública indudablemente se negociará, se concertará, se dinamizará en la mesa de concertación afro, entonces también digamos estamos como motivando a estas organizaciones a ser parte de esa mesa, o sea que estamos trabajando dos objetivos fundamentales para nuestras comunidades afrocolombianas desde el oriente de Cali, estoy feliz, estoy contenta. ¿Cómo les fue esta mañana en el Playa Renaciente que también estuvieron con el Consejo Comunitario? ¿Cuáles fueron las conclusiones? No, fascinada con ese proceso, digamos que una gran conclusión es que esa política pública tiene que ser diferencial, o sea estamos hablando de la población afro pero no es lo mismo trabajar las problemáticas del corregimiento del hormiguero cascajal a las problemáticas de un consejo comunitario o a las problemáticas de una zona urbana. Indudablemente habrán problemáticas que se asemejan pero tienen unas implicaciones y unas diferenciaciones y eso tiene que quedar en la política pública, debe ser diferencial. Y debe indudablemente se refuerza el ejercicio de trabajar con las comunidades, pero más allá de volver a pensarnos el tema de problemáticas que es evidente a través de los datos, a través del DAN y a través de muchos ejercicios, motivar políticamente a las comunidades. Entonces finalmente tenemos un documento, estamos haciendo un documento, pero necesitamos que esas comunidades estén también en el ejercicio de poderlo posicionar en el Consejo. Entonces este ejercicio que nosotros estamos haciendo pues motiva a la comunidad para estar, digamos, muy pendiente de qué es lo que está pasando en el Consejo si el Consejo da un espaldarazo. Así es que, y le estamos diciendo a nuestras organizaciones, a nuestras mujeres y hombres y jóvenes, si ustedes tienen amigos aliados en ese Consejo, hombre, que nos den un espaldarazo con este ejercicio que ha sido una lucha eterna y mucho más desde el 2007, que se dio, digamos, el proceso de crear mesa de concertación, política pública y han pensado dos o tres experiencias de política pública que no han sido sancionadas. Nosotros esperamos que esta vez sí lo sea, esperamos que esta vez el Consejo diga sí, reconocemos las necesidades de la población afrocolombiana y vamos a dar un ejercicio fuerte de respaldo a esa propuesta y ya obviamente nos queda la mesa de concertación y a toda la población afrocaleña poder gestionar recursos y visibilizar múltiples problemas, crear una agenda de política pública que podamos negociar con las administraciones. Gracias. Gracias.